Llevo más o menos un mes probando este combo de placa base con procesador del laptop y en este vídeo te contaré lo bueno y lo malo de este combo, pero antes un anuncio del patrocinador de este vídeo. Si necesitas activar tu copia de Windows 10 puedes hacerlo comprando una clave oem. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave oem. Más información y links en la descripción. Lo primero que tengo que comentar acerca de este producto es que difícil fue conectar todos los cables y componentes a esta placa. Este detalle es algo que tienes que saber si decides comprar una placa base mini TX como esta. Tienes que saber si el tamaño de tu disipador será compatible, si todos los cables tienen el largo necesario para llegar a encajar en esta pequeña cosita. Ya que al ser tan compacto te resultará complicado conectar y desconectar cables y componentes de forma cómoda. Como si lo puedes hacer con una placa base más grande. Salvo este detalle, la instalación de Windows 11 fue muy rápido y sin problemas. Como verán, al fin ya tenemos una placa base china con UEFI, con una interfaz algo amigable y casi intuitiva, pero solo viene en idioma chino e inglés. Esta revisión de placa base viene con la última versión de BIOS que disponen hasta el momento, por lo que no es necesario tener que actualizar manualmente. La configuración del BIOS se quedó tal cual vino de fábrica. Lo único que toqué fue la fecha y hora y cambiar el perfil XMP para que mis memorias RAM trabajasen a la frecuencia de 3200 MHz. Aunque mis memorias son de 3600 MHz, este procesador está limitado a 3200 MHz. El procesador es un i7-12700H, versión móvil o de laptop. En esta generación de procesadores ya disponen de un nuevo diseño de núcleos que son de rendimiento y núcleos de eficiencia. Quería saber personalmente qué tal rinde este nuevo diseño de núcleos y ese fue uno de los motivos por el que me animé a comprar este combo. El procesador es real, no es un procesador camuflado o falso. Para verificar si el procesador es genuino, usa el programa Diagnostic Tool de Intel. Y como pueden ver, el procesador es real y no una muestra de ingeniería. Este procesador tiene 6 núcleos de rendimiento y 8 núcleos de eficiencia, un total de 14 núcleos. Su frecuencia turbo es de 4.7 GHz en los núcleos de rendimiento, mientras que los núcleos de eficiencia llega a los 3.5 GHz. En el benchmark de CPU-Z lo pone casi a la par de un i9-10900K. En Geekbench sacó un puntaje de 2.121 en single core y más de 9.200 en multi core. En las pruebas con Cinebench sacó un puntaje de casi 1.600 puntos en single core y más de 14.000 puntos en multi core. Durante todas las pruebas no he tenido ningún crasheo o error. Es más, lo he usado todos los días por casi un mes haciendo mis cosas habituales y la PC se mantuvo estable y con un rendimiento muy bueno. Pero quiero contarles primero las cosas malas de este combo. Puede que para ti las cosas malas sean algo inaceptables o un total, meh, me da igual siempre y cuando rinda bien. Esta versión de placa base limita al procesador, no llega a darle la energía suficiente para alcanzar los 4.7 GHz o siquiera intentar hacerle un overclock ligero. Estas placas base tienen la capacidad de anular PL1 con esta nueva generación de procesadores. Eso es lo que el fabricante promocionaba tanto en su canal de YouTube como en foros. Pero no pensé que solo sería hasta los 95W o 100W más o menos. Con este tope de energía no llega a su máximo rendimiento, ya que este procesador tiene una potencia turbo máxima de 115W. Eso lo indica en la página web de Intel. A diferencia de mi anterior combo con el procesador 11800H, aquí el procesador está muy contenido. Durante mis pruebas de consumo se quedó entre 70 y 80W y la placa base o la configuración de BIOS no permite una mayor entrega de energía, por lo que el procesador no alcanza su máximo rendimiento. Al no superar ese límite de watts no vamos a poder tener un mayor rendimiento. En el BIOS tiene la opción para configurar PL1 y PL2 para agregar un tope de consumo de forma manual, lo cual me falta empaparme más sobre este tema para no arruinar la placa base. No sé si esta forma de configurar el consumo sea igual en todos los BIOS de las placas base de marcas conocidas, pero aquí no es muy intuitivo para un usuario poco entendido sobre el tema. Sospecho que el fabricante no va a intentar llevar más allá a este procesador en una próxima actualización de BIOS. Parece ser que la configuración por defecto de esta versión de BIOS es la más estable que han podido encontrar para mantener la estabilidad y el rendimiento más óptimo sin quemar la placa o el procesador. Es una pena que no pueda llevar el procesador más allá de los 4 GHz siquiera, como si lo hace esta placa base con el i7-11800H. Lo segundo malo son las temperaturas. En cuanto empiezas a exigirle al procesador, sus temperaturas alcanzan rápidamente los 100 grados en los núcleos de rendimiento. Yo tengo una refrigeración líquida de la marca NZXT y a pesar de que no cuenta con un adaptador para la socket LGA1700, logré sujetarlo sin forzarlo y sin hacer cosas raras. Encajó perfecto. Pero parece ser que el IHS de este combo no llega a ser un buen contacto con el procesador. Si no, no me explico por qué las temperaturas se disparan en un instante cuando empiezas a exigirle al procesador. Es malo que el procesador alcance rápidamente altas temperaturas para luego disminuir en picado. La transición constante entre frío y caliente puede provocar una tensión brusca que puede llegar a agrietar la soldadura del procesador. No olviden que el procesador está soldado a la placa base. Es casi parecido a una consola de videojuegos. Incluso este problema puede llegar a agrietar el chip del mismo procesador. Aun con la entrega de energía limitada, el procesador es algo calentón. Imagínate si no tuviéramos esa limitación de energía. Todos los núcleos sobrepasarían ampliamente los 100 grados sin ningún problema. Esperaba un procesador que no se calentara demasiado, ya que es un procesador móvil. Pero ya lo dije en un video anterior, estos nuevos procesadores de Intel, con este nuevo diseño de núcleos, no son tan buenos en cuanto al apartado de temperaturas. Espero poder solucionar esto comprando un adaptador para el socket LGA1700 y manejando algunos parámetros en el BIOS. Puede que ese sea el problema, que el disipador no esté haciendo un buen contacto. O tal vez necesite un disipador más eficiente y 100% compatible con este socket para eliminar este problema de temperaturas. Bien, esos fueron los únicos problemas que tiene este combo. Ahora pasemos a las cosas buenas. Lo bueno es el rendimiento y la estabilidad. Esperaba tener muchos problemas de estabilidad con este combo. Cuelgues, pantallas azules o cualquier otro tipo de problemas. Pero la verdad es que no ocurrió nada de eso. Tuve mucha suerte, ya que prácticamente he sido un beta tester. Compré el producto sin tener ningún comentario o review en algún lado. Este nuevo diseño de núcleos se comporta muy bien, sobre todo con Windows 11. Ya que estos procesadores con este diseño de núcleos trabajan mejor en Windows 11 que en Windows 10. No sé qué tanta diferencia de rendimiento tiene este procesador si usas Windows 10 o Windows 11. Yo fui directamente a por Windows 11 y me ha ido muy bien. En cuanto a juegos, este procesador rinde muy bien. Lo dije en mi video anterior, este procesador es una pequeña bestia para los juegos. Esta placa base cuenta con la opción de Rebar en el BIOS. Puedes activar el esta opción y tu gráfica ganará un poco más de eficiencia y rendimiento. Solo un poco. Tampoco esperes algo excepcional. El puerto PCI para la gráfica es por 8, pero esto no genera ningún bajón de rendimiento en la gráfica, porque la versión de esta ranura es PCI 4.0. Y la gráfica también es compatible con PCI 4.0, así que va muy bien de la mano en juegos. Pueden ver que los núcleos de rendimiento solo llegan a los 4 GHz más o menos. Al igual que con pruebas sintéticas, no llegamos a superar ese límite de GHz. En el tiempo que lo he probado, raras veces llega a 4.3 GHz y solo con programas pesados. Aún así, en juegos, ojo, en juegos, su rendimiento es muy bueno y su consumo mucho mejor. Un consumo de 150 a 160 watts entre el procesador y la gráfica. Tiene un buen rendimiento, tiene un bajo consumo y sus temperaturas son excelentes. Combinado con la RX 6600 reacondicionada de Aliexpress, este combo es muy silencioso, con un consumo muy bajo y un gran rendimiento. Los puertos USB funcionan, el audio funciona normal, los puertos Ethernet funcionan, la salida de video de la placa base también funcionan, los puertos M.2 funcionan perfectamente, los dos puertos M.2 de la parte de arriba, adelante y atrás, son versión PCI 4.0 y el que está cerca de la gráfica es PCI 3.0. Por respecto a los drivers, al igual que el anterior combo, dejo que Windows instale los drivers que tiene en su base de datos. Jamás he instalado los drivers que ofrecen en la página web del fabricante, hasta ahora no he tenido necesidad de instalar algún controlador oficial del fabricante. Hasta la fecha no he tenido errores con los drivers y todo ha ido de maravilla con los drivers que Windows logró instalar. Con respecto a los gráficos integrados, sí, es una gran ayuda y te puede servir para hacer tus tareas y trabajos de forma normal, sin necesidad de una gráfica dedicada. Para juegos, la gráfica integrada puede mover con su altura muchos juegos, sobre todo los juegos competitivos, de esos que no piden muchos requisitos, como Dota 2, Valorant, LOL, Overwatch, etc. Todos estos juegos pueden ser ejecutados en la configuración 1080p con gráficos medios o bajos, con una media de FPS muy aceptables. Los gráficos de este procesador no son la gran cosa, pero te sacarán de varios apuros mientras ahorras para comprar una gráfica dedicada. Si quieres saber si esta placa base tiene TPM 2.0, sí, lo tiene. Es totalmente compatible con Windows 11 al tener TPM. La instalación de Windows 11 no me dio problemas gracias a esto. Algo curioso que quiero contarles es que Windows 11 se activó por defecto cuando terminé la instalación. Parece ser que esta placa base le instalaron Windows 11 con una licencia OEM y se quedó grabada para siempre en la placa base. No creo que todas las placas base de esta marca ya vengan con Windows 11 activado. Creo que esto fue algo que se les pasó y me lo enviaron así. Bien, el procesador es bueno y este combo tiene un mayor rendimiento que el anterior combo que compré hace unos meses. Pero este procesador no cuenta con la tecnología ABX 512, mientras que el otro procesador sí lo tiene. Esto es algo que no me lo esperaba. Intel decidió quitar esta tecnología de sus procesadores de doceava generación. La tecnología ABX 512 me da un rendimiento extra a la hora de usar emuladores de consolas más recientes, como el emulador de PC3 o uso de Nintendo Switch. Así que si lo tuyo es usarlo para emular consolas más modernas, recomiendo que vayas por un procesador que cuente con esta tecnología. O vayas por el anterior combo que cuesta mucho menos que este y rinde más en emuladores. Bien, hace unos meses tuvimos el ciclón Jack, donde mi país fue afectado por este ciclón, trayendo una ola de calor insoportable que nunca habíamos experimentado y eso que yo soy de la selva. Y en esos meses, usar mi PC X99 era como prender el infierno en mi habitación. Felizmente tenía a mi alcance mi primer combo de placa base con procesador del laptop. A diferencia de mi PC X99 y su procesador Xeon, este combo me resultó más cómodo en cuanto a consumo y temperaturas, y lo llegué a usar mucho más tiempo que la PC X99. Este fenómeno me hizo apreciar una PC como esta, que tiene un bajo consumo y unas temperaturas más amigables. Si tú eres de Perú, me darás la razón de todo lo que vivimos durante el ciclón, y como prácticamente todo aparato en la casa era como tener un horno encendido. Con eso dicho, actualmente no recomiendo comprar este combo Mini TX con este procesador en específico. ¿Por qué? Porque el precio que tiene aún no vale la pena. No podemos exprimirlo más allá de los 4 GHz y el BIOS que tiene está muy limitado. He visto que las otras versiones de placas base más grandes ya tienen una actualización de BIOS con la opción de Overclock. Espero que aquí también nos entreguen una versión de BIOS para poder hacer algo de Overclock a este procesador. Para juegos es un pequeño monstruo, rinde bien. Para Workstation y creación de contenido casual, te puede servir y da el pego para ello. Si te interesa puedes comprarlo, es tu decisión. Pero en su lugar yo recomendaría ir por la anterior generación de placas base de esta misma marca, ya que sus precios son más bajos y cómodos. En mi anterior vídeo dije que este combo será uno de los más vendidos de Aliexpress y aún creo que así va a ser. Sobre todo por el formato Mini ITX. Es algo que llama mucho la atención y que hoy en día han vuelto a estar muy de moda. Pero con este procesador no creo que sea el más vendido. Más bien, sus otras versiones con un i3 y un procesador i5, esos son los que a mi parecer serán los más vendidos de Aliexpress. Por 250 dólares más unos cupones de descuento, este combo en este formato Mini ITX tiene un precio matador. Por el momento parece que Ergin no tiene la intención de disminuir sus precios. Ustedes saben que mi precio favorito es 200 dólares o menos. Esperemos que los precios bajen en algún punto de este año. La marca Ergin se nota que es una marca que está haciendo un buen trabajo con sus productos. Al menos lo intenta. Tiene un canal de YouTube y una página web donde puedes encontrar sus drivers y actualizaciones de BIOS. Están tratando de llevar este tipo de procesadores móviles en diferentes formatos y versiones. Se nota que le ponen ánimo y quieren hacer las cosas bien. Al menos eso se ve en los videos de su canal y en sus respuestas en foros. Me gustaría ver esta tendencia de placas base modificadas pero con procesadores de AMD. Tal vez podemos ver algo parecido con la próxima llegada de los procesadores móviles de AMD. Es posible que suba otro video optimizando el rendimiento de este combo configurando algunas opciones desde el BIOS. Hay muchos parámetros que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de este procesador si lo configuramos manualmente. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias.